Bienvenidos, bienvenidos, amigas, amigos, gracias por estar aquí. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema económico, laboral y profesional y después pasamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Ahora, consiguiendo objetivos, consiguiendo objetivos, estás, digamos, en la lucha por tus metas, por todos tus objetivos y estás a un paso de conseguir todo lo que te has propuesto, todo lo que te has propuesto. Es que es así, tienes una conexión muy fuerte con alguna persona que vas a hacer una colaboración. Vas a hacer un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto, algo nuevo vas a iniciar. Los que no tienen trabajo, vienen, noticias de trabajo, empezáis a trabajar próximamente, pero además muy rápido. O sea, las noticias llegan rápido. Enseguida vas a estar laboralmente activo y activa. Bueno, llegan bastantes cambios en tu vida. Muchos estáis queriendo, queriendo liberaros de una carga en exceso. Muchos a lo mejor estáis trabajando y tenéis exceso de trabajo. Es como que, digamos que os habéis cargado con responsabilidades que a lo mejor no son vuestras, no os corresponden, o trabajo que a vosotros no os corresponde. Y sentéis muchísima presión con este trabajo. Y deberíais de liberar un poco esa carga, ¿no? Puede que a lo mejor también te sientas como un poco ya en la monotonía de ese trabajo, porque a lo mejor llevas mucho tiempo y no, digamos que no tienes mucha ilusión por ir a trabajar todos los días. Te falta motivación. A lo mejor ese exceso de trabajo te está creando un poco de estrés. Viene entrada de dinero. Económicamente va a ser una época bastante buena para crecimiento económico. Es como que lo que has ido sembrando, las semillas que has ido poniendo a lo largo de todos estos años, es como que van a dar resultados. También te voy a decir una cosa. Estamos en un año de numerología 6. ¿Qué quiere decir? Que es un año de prosperidad, de abundancia, de éxito. Pero también cuenta la actitud que tengamos cada persona. Las cosas no vienen solas. No estamos en casa y nos entra el dinero por la ventana. No. Tenemos que emprender acciones. Pero lo tienes todo como muy positivo y el emprendimiento que hagas con estas personas va a dar resultados. Va a ser un resultado excelente. Un negocio que, digamos, se va a expandir. Que va a hacerse enseguida grande. Para algunos tenéis unos momentos de inspiración o de evolución espiritual. Es como que tenéis que hacer un aprendizaje con vuestro yo interno. Hay que, digamos, conectar. Conectar un poquito más con la fuente, con el universo, con Dios. Llámalo como quieras. Pero tienes que hacer un poquito de conexión. Porque las cosas se van a dar. Van a estar, digamos, a tus pies. El mundo a tus pies. Es como que vas a estar rodeado de magia y las cosas se van a estar dando. Vas a tener triunfo en el mundo de los negocios. Triunfo en el mundo laboral, en tu trabajo. Vas a triunfar. Por lo tanto, aprovecha estos momentos. Aprovecha. Aprovechalo. No te quedes parado pensando o con tus ideas sin ponerlas en marcha. Porque puedes ser una persona muy creativa con muchas ideas. Pero no pasas a la acción. Tienes que pasar a la acción. Tienes que poner en marcha esas ideas. Y cuando las pongas en marcha, vas a disfrutar de una economía maravillosa. Vas a disfrutar de tener ingresos, de la seguridad que da el dinero. Y vas a tener también esa satisfacción personal de haber logrado tus objetivos. Lógicamente. Bueno. Vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en una relación de pareja. Para los que tienen pareja. Deciros una cosa. Que el tarot que yo practico es el tarot terapéutico. Es un tarot espiritual. Tarot de sanación. Bueno. Vamos a ver. La relación puede que entre en momentos de rutinas, de monotonía. Tú puede que te sientas un poco apático, apática en esta relación. Pero tienes, digamos, en tu hogar no falta el dinero, no falta el trabajo. Y en esta relación puede que haya cambios. Puede que se empiecen a operar cambios. Vamos a ver. Estás en un momento que te agobia, digamos, las obligaciones. Puede que tengas demasiadas obligaciones, obligaciones que te han impuesto, que no te corresponden. Pero sí que sientes esa carga de obligaciones, deberías de tener un poco más de comunicación, a lo mejor con la pareja o con el entorno de familia, con los que vivís en el núcleo de la familia, para un poco delegar esas obligaciones. Que te has adjudicado, que no te corresponden, eso puede tener algunos conflictos. Tienes que soltar algunas cosas, algunas de estas obligaciones que no te corresponden y que te has, digamos, que te has cargado. Para que haya un poquito más de balance y de equilibrio. También te vendría muy bien conectar un poquito con tu yo interior, con el universo, con la fuente. Es como que si tú haces una reestructuración tuya por dentro, desde el interior, se va a ver reflejado en tu mundo físico, en tu mundo exterior. Entonces, es necesario que hagas esos cambios, algunos cambios a nivel interno. Siempre se va a manifestar en tu mundo externo. Y por lo general, la relación no va a faltar ni el trabajo, ni va a faltar disfrutar de una economía saneada. Así que le falta un poquito de chispa, un poquito de alegría, un poquito de chispa a la relación. Un poquito más de dinamismo, de tener ideas nuevas, de estar haciendo cosas diferentes, de innovar en la pareja. Es muy necesario, es muy necesario. No se puede caer en las rutinas, porque eso mata las relaciones, las rutinas. Siempre hacer las mismas cosas no es posible. Hay que proponer cosas diferentes. Es importante, muy importante. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no están en una relación, que no tienen pareja. Bueno, estáis en un momento de conseguir muchas cosas a nivel personal, pero también estáis con la cabeza en mil cosas. Sobre todo, hay pensamientos que os están fastidiando muchísimo. Estáis arropados por familia, por personas que os quieren y va a haber un cambio bastante positivo. Va a haber el comienzo, el comienzo de algo nuevo en tu vida está por llegar. Y además, muy rápido, muy rápido, rapidísimo. Vas a contactar con alguien, una persona muy laboriosa, muy trabajadora, muy con los pies en la tierra, muy enraizada los pies en la tierra. Y te va a hacer sentir mágico, mágica. Va a haber un equilibrio total en esta relación, va a ser una relación como muy de conexión, muy de conexión, una conexión bastante fuerte. Es como que va a haber mucha magia alrededor de los dos. Vais a estar dando y recibiendo, digamos, a la misma par. Por lo tanto, ahora que parece que tu mundo está todo como patas arriba, como que las cosas no se dan, las cosas se van a dar. Y económicamente vais a estar fenomenal también, disfrutando de una economía saneadísima. Va a haber viajes también y te vas a dar algún capricho que otro. Vas a hacerte algún cambio, te vas a comprar cosas, en fin. Que vas a disfrutar de una buena economía. Bueno, ahora vamos a ver por último. Que me gusta siempre hacerlo así. Vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti hoy. ¿Qué mensaje te tienes que llevar hoy? Yo soy el ángel que está cerca de ti para darte luz y alivio. Ahora se resuelve. Por fin ese problema que te preocupa. Vine para darte un consejo. Lo mejor que puedes hacer es actuar con dicha y plenitud interior. Quédate con el mensaje. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Te dejo mil bendiciones y toda mi paz.